Tu adiós me ha hundido En lo más hondo del dolor Me has desgarrado el corazón Tu amor es una herida que empieza a sangrar Sin ti ya no es lo mismo Es pura soledad ¿Qué demonios me suceden? ¿Qué me haces llorar? No puedo olvidar Te quiero olvidar ¿Qué demonios tú me has hecho? ¿Qué me haces sufrir? Me haces sufrir Sufrir por ti ¿Qué demonios me suceden? ¿Qué te quiero más que a mí? Más que a mí Dime por qué Este adiós me ha clavado en él El alma un puñal Solo tristeza y soledad quedó Tu amor es una herida que empieza a sangrar Sin ti ya no es lo mismo Sin ti ya no es lo mismo Es pura soledad Sin ti ya no es lo mismo ¿Qué demonios me suceden? ¿Qué me haces llorar? No puedo olvidar No puedo olvidar Te quiero olvidar ¿Qué demonios tú me has hecho? ¿Qué me haces sufrir? Me haces sufrir Sufrir por ti ¿Qué demonios me suceden? Que te quiero más que a mí Más que a mí Dime por qué